Para preparar nuestro multímetro, el modo amperímetro de corriente directa, tenemos que identificar en el multímetro como tal, el display que nos va a visualizar o nos va a permitir visualizar la medición porque ahí no las despierta. La perilla selectora de rango, los bornes para el com y aquí tengo dos bornes para la punta roja. Necesito que pongan mucha atención. Miren, primero vamos a conectar nuestra punta negra en combo. La recomendación cuando vamos a hacer una primera medición es conectar la punta roja aquí en 10A. Hay un borne, verifican ahí en sus multímetros, hay un borne que dice 10A o puede decir 20A. Eso ya va a depender del multímetro. Entonces la recomendación es que primero lo pongan ahí. Y aquí, insisto, hay multímetros que sólo tienen el rango, no tienen, perdón, el modo, no tienen rango. Aquí hay multímetros que se los ponen como DCA, que significa amperímetro de corriente directa, o incluso puede tener una A mayúscula, una línea y paralela a esa, otra pero punteada. Esos dos indicadores me están diciendo que es un amperímetro de corriente directa. Entonces seleccionamos el modo, insisto, si no tiene números, entonces es un multímetro autorrango. Si tiene rangos elegibles, bueno, aquí puedo medir desde 0 hasta 200 microamperes, o sea, millonésimas de amper. Aquí hasta 2000 microamperes, aquí hasta 20 milis. Observen cómo aquí tiene un símbolo, esto no es una M, no es una Y, esto es un símbolo, es una letra griega justamente, que es la letra MU, que significa micros, o sea, millonésimas de una unidad. Esta ya es la M minúscula, que es hasta 20 miliamperes, aquí hasta 200 miliamperes. Y acá ya tiene el de 10 amperes, pero igual puede ser 20. Entonces, si yo conecté mi punta roja aquí en el borne que dice 10 amperes, debe de corresponder la perilla selectora de rangos en 10 amperes. Y voy a hacer mi primer medición. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí es importante, voy a abrir el circuito, porque tengo que conectar este amperímetro dentro del circuito, tiene que quedar en serie con la carga. ¿Sí? Entonces, para eso, voy a conectar la punta negra en el negativo de la fuente. Obviamente, yo ya desconecté el circuito del negativo de la fuente, y ahí conecto la punta negra. De ahí donde desconecté el circuito, voy a conectar la punta roja, y quedará conectado en serie mi amperímetro de corriente directa. ¿De acuerdo? En el punto 6 verifico la medición y determino el estado. Si la medición que yo hago aquí en 10A me da menor a 200 milis, entonces sí ya puedo bajar de rango. Es decir, desconecto la punta roja de aquí y la conecto aquí para medir miliamperes. Y la perilla selectora, pues ya la bajo a 200 miliamperes. Siempre y cuando la medición que me dé en 10A sea menor a 200 miliamperes. Si me da mayor a 200 miliamperes, no puedo hacer el cambio. Ahí me quedo en el de 10A. ¿De acuerdo? Ok. Ok.